La Secretaría de Desarrollo Económico lidera el proyecto Escuela de Artes y Oficios que surge del Plan de Desarrollo Medellín Cuenta con Voz, el cual tiene como propósito rescatar la tradición artesanal a través del intercambio de saberes, formación y cualificación especializada para el fortalecimiento del sector artesanal productor. Juan y Sonia son los creadores de Filcrochet, su propuesta innovadora de joyería tejida ha sido acreedora de este programa, permitiéndoles impulsarse como empresa dentro del sector artesanal. Aunque es igual aquí paso toda la noche con este frío, no, eso no hay que invertir, yo creo, aquí con el frío no es. Sí, esto acá está bien. Me calentó un poquito de chocolate para mí. Ah, ¿qué es esto? ¿Chocolato? ¿Chocolato cielo? Venga, quíteme la parrilla. Vamos a alentarlo ahí tú a ese chocolate. No, yo lo voy a poner acá. Bueno, nosotros somos artesanos. Tenemos una marca que se llama Filcrochet. Elaboramos las joyas a mano y vivimos aquí en Santa Elena. ¿Y se va a perder una olla? Estamos alejados de la ciudad. Esto es una cabaña, lejos, no tenemos vecinos. Vivimos muy felices. Sí, es muy tranquilo. Hoy está haciendo mucho frío porque estamos en invierno. Y bueno, entonces, siempre está haciendo frío. Yo voy a echarle un poquito más de agua a esto porque... ¿De qué anda Juan? Le doy un poquito. Le doy un poquito para los tíos. ¿Ponen qué andan en este momento? ¿Haciendo el desalimentación? No, un cafecito, un cafecito para así, para arrancar las actividades del día. Yo soy muy cafecito, a ver, me gusta mucho el café. Y la suegra me regaló un café, entonces voy a aprovechar. Sí. Me regaló el grano, mira lo que hago del café. Porque me regalaron de grano y normalmente tengo instantáneo. Entonces, estoy buscando la olla y lo coloco acá en este filtrico. Y se me perdió la olla. ¿Usted sabe dónde está la otra olla chiquita? ¿Y dónde está la jarra de vidrio? ¿La jarra de vidrio? Sí. No, necesito la olla chiquita. ¿Esa allá? ¿En el lado de ella? No, esa no, la otra. Hay otra. Hay otra olla chiquita, no la encuentro. Sal arroz con leche. ¿Son socios, familia, equipo? Juan, en esa olla que estás casando. Somos, somos novios. Con planes ahí de casarnos, vamos a ir cuando. Novios no vivimos juntos. Sí, novios que viven juntos. Sí, pero somos novios, nosotros no nos hemos casado. Sí, sí, no nos hemos casado. Conformamos un equipo muy bacano. Entonces, a ellos nos conocimos hace, nos conocemos hace como 17, 20 años, más o menos, desde muy jóvenes. Y hace como 5 empezamos la relación y hicimos un muy buen equipo. Ajá. Sí, vivimos, bueno, la empresa que tenemos está funcionando muy bien. Sonia se ha entendido mucho conmigo, con mi saca, que eso es otra cosa que es importante. Ajá. Y bien, vivimos muy contentos. Yo creo que somos unas personas muy afortunadas porque vivimos de lo que hacemos. O sea, nos ganamos la vida con lo que hacemos, con lo que nos gusta hacer. Y bueno, es muy rico. Y sigo buscando la olla. Mi amor, está en la nevera con el arroz con leche, la olla que estoy buscando. Ah, con razón. Yo lo he hecho como tres veces. Entonces, me va a tocar usar una de estas. Sí, porque acuérdate que hay un arroz con leche en la nevera. Nos conocemos, tenemos muchas cosas en común, muchos gustos en común. Entonces, es fácil. ¿Qué café más complejo? Así de bueno va a estar. No, pero ya como quedó con poquita agua, esto quedó súper espeso. Me va a tocar echarle un poquito más de agua. Esto es un café bien, bien artesanal. ¿Se puede vivir de ser artesano? Se puede vivir y se puede vivir bien. Sí. Sí. Y puede ser un empresario siendo artesano. Sí. Que creo que a veces a los artesanos, yo creo que aquí les falta un poquito de visión a muchos de los artesanos. ¿Cómo? Porque hay gente que hace unas cosas muy bonitas, pero como que no tienen visión. ¿De empresa? De empresa, sí, yo creo que es como de verse más como empresa. Pero aquí hay gente que hace cosas muy bonitas, no sé, pero sí, cosas de artesano. Yo llevo muchos años viviendo artesano y ser artesano también me ha permitido viajar, me ha permitido, yo creo que hacer otras cosas que si estuviera trabajando en una empresa o algo así, pues no hubiera podido hacer. Y también ha sido difícil, porque no digo pues que siempre, pero siempre, siempre como que la magia sale, como dice una forada y algo pasa y fluye. Sí. Este tinto está más bacano. Uy, Zeus. Pues yo soy artesano hace mucho tiempo Entonces yo trabajo muchas técnicas Sonia no es artesana, Sonia es fotógrafa Pero como empezamos las relaciones Ella empezó a buscar qué hacer Y ella sabe hacer crochet La familia de ella tiene crochet Por tradición Las tendidos en la casa de Sonia son en crochet Las cortinas son en crochet Las ropas en crochet Entonces yo había visto la técnica alguna vez viajando Y le dije a ella que por qué no la intentaba Antes Phil Coches no estaba Estaba una marca que yo tenía que se llama Espinosa Y Sonia tenía su marca Que era Sonia Maso Accesorios Y a medida que vimos que El trabajo de ambos tenía mucho potencial Y que yo tenía mucho que ver en el crochet de ella A pesar de que era su marca Decidimos sacar una nueva marca Que fue Phil Crochet Y ahí empezó como esta empresa y este sueño Phil Crochet nace con el amor de ustedes Sí Y somos como O sea Phil soy yo Mi crochet es ella Y es como la función de los dos Y la función de las dos técnicas Phil tiene de filigrana Y crochet de crochet Y de ahí como que empezó a salir A salir esto Sí Nos ha ido muy bien Hemos ganado varias convocatorias El año pasado ganamos El estímulo de arte para la cultura En la modalidad artesanía Después este año Nos presentamos al proyecto Épica Que es con la Secretaría de Desarrollo Económico Y pasamos Y en proyecto Épica Hacían también una Pues sí De algunos que pasaban a Colombia Moda Y pasamos a Colombia Moda Este año tuvimos la oportunidad De estar en Colombia Moda Y estamos estudiando en Inix Moda Gracias al proyecto Sí Aprendiendo un montón de cosas Aprendiendo cómo Volver este sueño Y esto que empezó como mochileando Y así Volver una empresa Ya estamos empezando a generar empleo Y hay personas que trabajan para nosotros Que es algo que nos motiva mucho Y ahí vamos aprendiendo cada vez más Porque en todo caso Pasamos de ser como artesanos Si uno lo ve muy hippie Sin ser hippie pues porque Pero lo ve mucho así A ser empresarios Y a trabajar de una manera como más seria Más ordenada Más ordenada Sí Atenea Ya la vi Vela acá atrás Está ya metida Venga Atenea Ya la vi ¿Ya la vio? Pero eso debe ser toda una aventura para ella Venus Venus Y esa bien gordota que está parece Garfield Tan linda Fueca ¿Qué es esto? Es que hace rato lo teníamos pues como planeado Y no me había dado el tiempo Y ayer unos amigos vinieron a hacer un trabajo en plata Entonces aproveché la oportunidad y saqué las argollitas Que hace rato las teníamos planeadas Tenía que poner un pedacito de oro y de plata Entonces pude sacar las argollitas Que eran muy bonitas Que eran súper bonitas Y se me faltaba un mejor acabado Todavía no las he terminado Y entonces vamos a ver cuándo Todavía no hay fecha ni nada Todavía no hay fecha No Pero ya hay argolla Ah, sí, ya hay argolla No, yo ya fui donde los suegros Me tocó sentarme Me pedí la mano Me puse coloradito Pero bueno Venus Tan raro Venus que se subía ya Cierto, muchachos Ya nunca se subía largo No 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 Estás asustada ¿Qué? ¿Qué? Me saco una tenia ¡Oh, yo la tenia! Ya casi ya la veo Necesitamos a la coger Bueno A ver Bueno Yo me voy a poner a fundir A fundir una plata acá Yo me voy a tener ¿Qué va a seguir haciendo? No, voy a hacer un tío Ah, bueno Ah, no, ¿va a seguir haciendo esas aretes? Sí, las tengo aquí acá Vení Es que yo aquí tengo esta piedrita Que es de esta clienta Pero yo voy a fundir esta plata primero Pero sí quiero ver ¿Cuánto pesa esta plata? ¿Dónde está la bolsita? A ver, acá Que yo ahorita la pesé Pero ¿En qué calibre le hago esa plata, Sonia? Pues bien delgadito Amagrecito Delgadito para topitos pequeños De una Los topos de bola De una Tengo 39.2 gramos Pues este es el taller de pilcroche Aquí es que sale Pues todos nuestros accesorios Y todo lo que hacemos Aquí en el momento Lo que voy a hacer yo es Fundir una plata Para hacer un hilo Que son hilos muy delgados Que tengo que hacer Y no sé conseguirlo en el mercado Tan delgado Entonces yo los hago Para que Para que son elotea Que se encargue de la parte del coche Luego estoy limpiando esta manguera Para poder poner la manguera Para fundir Una pistola Para fundir Entonces estoy sacando Este gas primero ¿Cuáles son pues los accesorios De ustedes básicamente? Aretes Anillos A Sony ¿Cuántas es tú? Hacemos aretes Anillos Collares Bolseras Prendedores Topos Sí Sí Tampoco hemos hecho tierras para novias Prácticamente todo lo que Lo que sea accesorios Sonia Estás tejiendo Algo que no es hilo Pues que es que eso no es como un verlo Sí Eso es En esos momentos estoy tejiendo cobre Porque ese tubo que estoy haciendo Queda rosado Entonces estoy tejiendo cobre Normalmente se teje cualquier material Y es la técnica del crochet Bueno es un poquito más duro Pero básicamente es lo mismo Que con el hilo Cierto O sea acá pues como un callito Sí Pues sí Es más Sí Como que maltrato un poquito más Pero vale la pena Después de la polla sigue el callo Sí Entonces el taller pues está en la casa Aquí tienen ustedes todo Su hogar Su lugar de empleo Aquí es todo Nuestro hogar Un lugar para compartir con la gente Tenemos muchos amigos que viajan Entonces es un hogar Siempre las puertas están abiertas Nuestros amigos En nuestro taller Sí Es un lugar muy mágico De una manera De otra sentimos que estamos viendo Como un sueño Algo que habíamos soñado alguna vez Porque sí La caballita parece como Nos dicen los amigos con tenor Que parece la casa de Hansel y Gretel Porque es así en el bosque Y sí Entonces Vivimos como en un sueño Muy muy contentos Sí Normalmente El Juan es el diseñador Sí Y yo ya Hago la parte del tejido Y él hace la parte de apagado Y yo lo encargo de toda la parte Como de redes sociales Sí De la fotografía De la imagen Como de la De Phil Crochet De la redes Sí Yo me encargo pues Como de la parte de redes También Hacemos otras cosas O sea Parte de Phil Crochet Sí Juan Tatúa Yo hago fotografía De desnudos Y bueno Ya eso es más pues Por hobby Porque nos gusta Y eso es otra El soplete a veces prende Tiene pánico escénico ¿El soplete? Sí Todo el taller Prácticamente este taller Que tenemos aquí Que están viendo Nos lo dio La beca en creación de artesanías Nos dio este banco de trabajo Por allá al fondo Tenemos la laminadora Estas herramientas Nos las dio Nos las dio ¿Cómo se llamó esa beca Sonia? Esa fue La beca De creación En artesanías Estímulos Para el arte y la cultura La beca de creación En artesanía En la modalidad artesanía De que secretaría Era De cultura Sí Con esa beca Nosotros compramos Pues nosotros normalmente No teníamos nada En el taller Solo trabajaba yo Con la aguja Y íbamos a hacer el hilo A un taller Donde yo trabajé mucho tiempo Y la señora Nos prestaba las máquinas De eso como se trató Como el proyecto que ganamos Ajá Fue como plantear Uno que trabajamos En técnicas como el crochet Y la filiglana Que son técnicas muy tradicionales Dentro pues de la joyería De la artesanía colombiana Y lo otro Tratar de volver Lo que antes De pronto era bisutería Porque lo trabajábamos En baños Y todo Así como esto por ejemplo Realmente joyería Como lo que yo estoy teniendo Eso fue lo que El proyecto que se planteó Entonces la alcaldía Lo que nos dio Fue Toda la posibilidad De trabajar plata de oro Las maquinarias Y las herramientas necesarias Para trabajar la plata de oro Aquí estoy fundiendo una plata Para hacer hilo La trabajamos pura La a la plata Se le hacen aleaciones Para darle dureza Porque la plata es muy blandita Normalmente la joyería Se trabaja 9.75 9.50 Pero nosotros Para lo que hacemos La trabajamos pura La trabajamos mil Es la plata pura Sin aleación Para que lo que nos interesa Es que nos quede blandita Para poder hacer crochet Pues para otras cosas Como la filigrana Y eso si hacemos aleación Pero para el crochet La trabajamos pura Entonces es plata Plata pura Que estoy fundiendo Primero la fundo aquí Luego la he hecho En este aparatico Que es una lingotera Y ahí hago como Los lingotes Para luego Poder empezar A hacer el hilo Nosotros en Phil Crochet Como empresa Y como marca Buscamos como resaltar El trabajo hecho a mano Dentro de la joyería A pesar de que pues Todavía hay mucha artesanía Y todo La joyería se ha vuelto De una manera u otra Muy industrial Entonces nosotros Tratamos de que cada una De nuestras piezas Sea única En la medida En que todas Son hechas a mano Eso nos diferencia mucho Y el manejo De las técnicas Que trabajamos la filigrana Trabamos el crochet Y hacemos fusión En ambas técnicas De ahí también Viene el nombre Que es Phil Crochet Que es una fusión De filigrana con crochet Dale ya esto Está más guayito Que todavía le falta Entonces para nosotros El apoyo O sea lo que nos ganamos En la beca de creación Fue pues volver Nuestro sueño realidad Poder hacer No solo bisutería Que es por ejemplo Lo que yo estoy tejiendo En estos momentos Y lo que hacíamos A pasar a hacer Follería O sea trabajar Con metales nobles ¿Sí? Porque el trabajo Lo amerita O sea el trabajo Queda muy bonito Y queríamos hacer Era joyería Los mismos clientes Nos lo piden Los mismos clientes Lo veían Y venían entrando Y decían Pero es que esto Lo tienen que hacer En plata y oro Porque es muy bonito Entonces también Los mismos clientes Fueron los que pidieron Que nos fuéramos Volviendo a joyería Y estamos en ese proceso De cada vez Ser más Más joyería Y menos bisutería La idea es Es que en Colombia Conozcan a Phil Crochet Y poder hacer Inclusive que fuera Del país Conozcan a Phil Crochet Como una marca De joyería colombiana Y artesanal Y artesanal O sea es algo También que tratamos De resaltar Es hecho a mano Cada una de nuestras piezas Cada uno de nuestros tronos Es totalmente elaborado a mano Pero eso es Aquí tenéis Son estas Todas estas Todas estas son de plata ¿Cierto? Aquí no hay nada bañado Hay unas de plata Y otras que son Ah esta es bañada Pero todas estas Son de plata Hay de todo ahí Estas son de Sí Tenemos que volver A hacer esta en plata Este es el tubo El tubo en plata Y que volverlo a hacer Y bueno Ninguno de estos Baulcitos Tiene telita Yo creo que Uno de estos Sí Este sí Tiene telita Estas las puedo Oye Muestra pulsera Mejor acá No No Es el tubo Ya es plateado De Cristo ¿En el baúl? Claro En el baúl De los No Acá no está El baúl De los crespos Ahí debe estar yo ¿A dónde? No Ah eso Ahí Ah el grande Y eso no se mandó Para el castillo El castillo El de castillo El dorado No es plateado Eso es un poco El trabajo Como que vean Cómo termina Y en qué termina Todo esto Que nosotros hacemos Por ejemplo Este es un dije En plata Con una piedra Que se llama Prenita Es muy bonito Hay acero Con baño En plata Hay bronce Con baño En oro Esto es cobre Con baño En oro Rosado Trajamos diferentes Materiales Todas las piezas Son antialérgicas También tenemos Algunas piezas En oro Y esto es más o menos Lo que logramos Esto está elaborado En crochet Esto es elaborado En filigrana O esto es como Una cota de armadura Trajamos diferentes Técnicas Esto es crochet Esto es filigrana Y hacemos fusión En las dos técnicas Por ejemplo Esto alrededor Es filigrana Y esto en el centro Es crochet Creo que estas aretas Representan mucho Como la marca Fil crochet Porque tienen filigrana Tienen crochet Estas son en plata Plata ley mil Bueno Entonces trabajamos Diferentes materiales Nuestro trabajo Es hecho con mucho amor Sí Invítalos tú Yo no tengo micrófono Ah pues yo te escucho Yo tampoco Ah Usted no tiene No nadie Bueno Si les gusta el trabajo Los invitamos A que nos sigan En redes sociales Filcrochet Bajo joyería tejida En Instagram Ahí pueden conocer Más de nuestro trabajo Y pueden conocer Más de nuestra joyería Fue bonito Me gusta mucho Lo que hacemos Entre 2017 Y 2018 La alcaldía de Medellín Certificó A 211 artesanos La alcaldía de Medellín 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 Gracias.